¡Hola niños y niñas! En el vídeo de hoy tenemos aquí a nuestra amiga Lala, Baby B. Y fijaros chicos, tiene mucha hambre. Estoy segura de que lleva mucho tiempo sin comer, pero no se tiene por qué preocupar, porque ya tenemos todo preparado para darle la merienda. Y primero vamos a calentar este batido de fresa. Este batido de fresa está dentro de un biberón y tiene mucha mucha leche y tiene un poquito de fresa batida con la leche. Y cuando lo metemos en el microondas se calienta. Así empezamos la merienda con una bebida calentita. También tenemos otro batido aquí al lado, que calentaremos un poquito más tarde. Lala, ¿tienes mucha hambre? Sí, tengo mucha hambre, pero bueno, también tengo sed y me parece muy bien empezar la merienda con los batidos. Vale, pues cogemos este batido de fresa, que ya está calentito, y ahora te lo vas a beber, ¿vale? ¡Sí, sí! Pues ven, que ya está el biberón listo. A ver, a ver... Bébetelo todo, ¿vale, Lala? Porque luego aún queda otro, y el otro es de tu sabor favorito. Mmm, no sé yo, este también está muy rico. ¡Glu, glu, glu, glu! ¡Me encanta! Me alegro de que te guste tanto, Lala. Voy a dejar este biberón a un lado para poderte dar el siguiente batido. ¿Y sabes de qué sabor es? Mmm, puede ser, porque si dijiste que era mi sabor favorito, mi sabor favorito es el chocolate. Entonces tiene que ser de chocolate. ¡Muy bien, Lala! ¡Has adivinado! Este batido es de chocolate y vainilla. ¡Tus dos sabores preferidos! ¡Bien! ¡Guau, chicos! Mirad qué rápido se calienta este batido dentro de este biberón en el microondas. ¡Y mirad, chicos! ¡Ya está listo! ¡Guau! ¿Lo sacamos del microondas? Sí, la vamos a sacar del microondas. Abrimos la puerta y sacamos el biberón. Y vamos a hacer que Lala se lo beba todo todito, ¿verdad, Lala? Sí, porque está muy, muy rico. ¡Mmm, mmm, mmm, mmm! ¡Club, club, 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 club! ¡Guau! Lala, estoy muy contenta de que te guste tanto este batido y que también te gustara la anterior. Ahora vamos a prepararte la segunda parte de la merienda, que es toda esta bollería. Por aquí tenemos un croissant, un donut y una trenza de hojaldre. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ya puedo oler a panadería! ¿A qué sí, Lala? Sí, huele muy, muy bien y seguro que calentitos están buenísimos. Pues ahora lo sabrás porque ya está listo. ¡Uuuh! ¡Qué buena pinta tiene! A ver, a ver, voy a sacar toda la bollería. ¡Uuuh! ¡Queman un poco! A ver, ¿por cuál quieres empezar, Lala? Primero por la trenza de hojaldre, ¿vale? ¡Bien! ¡La trenza de hojaldre! ¡Qué rica! ¡Mmm! A ver, acércate por aquí y a ver, abre la boca. ¡Aaaaaaah! ¡Mmm! ¡Qué rico está! Y ahora el croissant, ¿vale, Lala? Te voy a dar el croissant para que lo tomes. ¿Estaba rico? ¡Sí! Pues por último te queda el donut. ¡A ver, abre la boquita! ¡Mmm! ¡Qué rico está y qué buena pinta tiene! Me alegro un montón de que te guste. Estoy muy contenta. Y yo también estoy muy contenta de que te haya gustado toda esta bollería. ¿Y sabes lo que vamos a hacer ahora con la batidora, Lala? ¡Mmm! ¡No sé! ¡Puede ser! Vamos a hacer zumitos, porque te gustan un montón los zumos, ¿verdad? ¡Sí! ¡Me encantan los zumos! El primero lo vamos a hacer de naranja y zanahoria. ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene! ¡Sí! La verdad es que está muy, muy rico. Así que metemos la naranja y la zanahoria en la batidora y ahora tapamos bien la batidora y la programamos para que empiece a girar, batir y desmenuzar todas las verduras. Y así haga un zumo buenísimo. ¡Uy! Este programa ha sido muy corto. Vamos a ponerle un poco más de tiempo. ¡Y listo! ¡Mmm! ¡Ya puedo oler el zumo! ¡Y mira, Lala! ¡El zumo ya está hecho! Ahora solo te lo tengo que poner en un vasito. A ver, a ver... Echamos muy bien todo el zumo dentro del vaso. ¡Y ala! ¡Guau! Este zumo está muy, muy pegado a la batidora. Vamos a necesitar la ayuda de nuestras manos. ¡Y listo! ¡Ya está todo el zumo dentro del vaso! ¡Guau! ¡Mirad! Tiene muy buena pinta. Venga, Lala, bébetelo porque huele genial y seguro que es muy sano y te da un montón de energías para todo el día. ¿Te gusta? ¡Sí! ¡Está súper rico! ¡Mmm! ¡Nom, nom, 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 nom! ¡Me encanta este zumo! ¿Te gustó? ¡Sí! Bueno, pues entonces ya termino la merienda, ¿no? ¡No, no! ¡Quieres otro zumito! ¿Quieres otro zumo, Lala? ¡Sí! ¡Quieres otro zumo! Bueno, pues esta vez la vamos a hacer con la batidora manual dentro del vaso directamente, ¿vale? ¡Vale! Y lo vamos a hacer de sandía y a ver qué más tenemos por aquí... ¡De berenjena! ¡Vale, Lala! ¿Te gusta este zumo de sandía y berenjena? ¡Mmm! Bueno, vale, pues venga, vamos a triturar bien la sandía y la berenjena para que se haga bien el zumito, ¿vale? ¡Vale! A ver, a ver... Así... Lo deshacemos todo muy bien... ¡Guau, Lala! ¡Mira qué buena pinta que tiene ya este licuado! ¡Hala! Y mira, Lala, es de color morado... ¡Y sabes por qué! ¡Porque la berenjena también es morada! ¡Y ya está listo! ¡Mmm! ¡Qué buena pinta tiene, ¿verdad? A ver, a ver... Venga, abre la boquita, Lala... ¡Aaah! Y ahora, bébetelo todo, todito... ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Qué rico está! ¡Hala, Lala, te lo has bebido rapidísimo! ¡Tanto te gustaba! Sí, estaba muy, muy, muy bueno... Pues me alegro un montón de que te guste, Lala... Y yo también... ¡Muchas gracias por hacerme esta merienda tan rica! Pero aún tengo un poquito de hambre... ¿Aún tienes más hambre, Lala? Bueno, no te tienes por qué preocupar... Porque estaba preparada... Mira, te he hecho un perrito caliente... ¡A que huele muy bien! ¡Sí, huele súper rico! Pues venga, abre la boca y... ¡Aaah! Y venga, cómetelo todito... ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Hala! ¡Qué rico estaba! Me ha gustado mucho este perrito caliente... Sí, Lala, ¿te ha gustado? Pues me alegro un montón... Seguro que ahora ya tienes la barriga llenita, ¿verdad? ¡Iji, jiji! Sí, la verdad es que ya tengo la barriga llena... ¡Muchas gracias por hacerme una merienda tan rica, chicos! ¡Hola, amigos! ¡Mirad a quién tenemos hoy aquí! ¡Vaya, pero si es nuestro bebé! ¡Qué llorón! ¡Guau, chicos! ¡Mirad qué disfraz tan chulo tiene! ¿Cómo estás, bebé? Hoy vamos a jugar contigo... ¡Mirad qué máquina de chicles tenemos aquí! Y vamos a ir aprendiendo los colores, chicos... ¡Ya veréis qué divertido! ¿Estáis preparados? ¡Pues empezamos! ¡Pero antes de nada nos hace falta una cosita, chicos! ¡Moneditas para meter en la máquina! ¡Mirad qué hucha tan chula tengo aquí! ¡Es en forma de cerdito! ¡Y podemos guardar nuestras monedas para tener nuestros ahorros! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a introducir la moneda! ¡Para que nos caigan muchos chicles! ¡Vaya, que nos ha tocado! ¡Tenemos el color naranja! ¡Y este es el color amarillo! ¡Guau, qué guay, chicos! ¡A ver, bebé! ¿Qué chicle prefieres? ¡Vamos a darte el de color amarillo! ¡Guau, chicos! ¡Mirad! ¡Menudos globos tan grandes que hace! ¡Guau, qué globo tan grande! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a seguir jugando! ¡Vamos a coger más moneditas dentro de nuestro cerdito! ¡Gracias, cerdito! ¡Venga, chicos! ¡Ya tenemos la moneda! ¡Vamos a meterla y a sacar más chicles! ¡A ver, a ver! ¡Nos ha tocado el color verde! ¡Y otra vez el color naranja! ¡Guau, qué color es este, chicos! ¡A ver si lo adivináis! ¡Exacto! ¡Es el color rojo! ¡Bien! ¡Qué bien haces los globos! ¡Vamos a ponerte la capuchita para que no tengas frío! ¡Ah, sí! ¡Qué bien se lo está pasando nuestro amiguito! ¡Venga, chicos! ¡Más monedas! ¡Vamos a sacar más chicles! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Yupi! ¡De qué color es este, chicos! ¡A ver si lo acertáis! ¡Eh, pues sí! ¡Es el color rosa! ¡Rosa chicle! ¡Venga, bebé, haznos un globo muy grande! ¡Bien! ¡Qué guay! ¡Qué bien te salen! ¡Me encanta! ¡Pues venga, chicos! ¡Seguimos con los chicles! ¡A ver qué más colores tenemos por aquí! ¡Oh, chicos! ¡Otro rosa nos ha tocado repetido! ¡Venga, seguimos! ¡Qué color es este! ¡A ver si lo acertáis! ¡El naranja! ¡Y este color, chicos! ¡Es el color amarillo! ¡A ver si lo acertáis! ¡Muy bien, bebé! ¡Cada vez haces mejor los globos! ¡Mirad! ¡Nos ha tocado un chicle rojo y uno amarillo! ¡Guau! ¡Mirad este color, chicos! ¡A ver si lo acertáis! ¡El verde! ¡Exacto! ¡Y por aquí nos ha tocado otro chicle de color verde, chicos! ¡Pero este verde es un poquito más claro! ¡Qué bien, chicos! ¡Nuestro cerdito se alegra mucho! ¡Vamos a ver si nos da más moneditas! ¡Guau, chicos! ¡Es un chicle de color blanco! ¡A ver si te gusta, bebé! ¡Menudos globos tan grandes! ¡Qué guay! ¡Venga, chicos! ¡Vamos a por los últimos chicles! ¡Guau! ¡Qué color es este, chicos! ¡Es el mismo color que el cielo! ¿Sabéis cuál es? ¡Exacto! ¡Es el color azul! ¡Mirad, vaya globo! Bueno, cerdito, ¿nos das más monedas? ¡No! ¡Vaya, chicos! ¡El cerdito ya no tiene más monedas! ¡Oh! ¡Se ha acabado! ¡Lo siento, bebé! ¡Creo que ya has comido muchísimos chicles! ¡Y ya no hay más! ¡Pero mirad todos los que hemos conseguido, chicos! ¡Tenemos muchísimos! ¡Hemos conseguido el verde, el rosa, el amarillo, el color blanco y el naranja! ¡Hemos conseguido muchísimos colores! ¡Qué guay! ¡Espero que lo hayáis pasado bien, chicos! ¡Nuestro cerdito y el bebé se lo han pasado en grande! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto, chicos! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!